Hola que tal, bienvenidos al canal soy Poole de IndieGamer y bienvenidos a un video, a un nuevo video de Sensible Soccer, Sensible World of Soccer, en este caso en un video especial, quería que fuese el primer video del año, presentando este Sensible World of Soccer 2020. Con esta maravillosa música de menú, así me gusta empezar este video, donde vamos a mostrar un poquito esta nueva versión del Sensible World of Soccer, como saben, el juego sigue siendo el mismo de siempre, de toda la vida, pero vamos a hablar de un juego que, si bien lleva muchísimos años, programado desde el año 1996, este juego es continuamente modificado por la comunidad. Para aquellos que no lo saben, hay una página que se llama sensiblesoccer.de, que la voy a dejar en la descripción de este video, y en esa página ustedes pueden descargarse este Sensible World of Soccer 2020. ¿Qué pasa? Este juego, cuando se instala, les pide que le digan dónde está el archivo ejecutable del Sensible World of Soccer original. A ver, la realidad es que yo este juego lo jugué muchos años, trucho, y ya de hace unos 5 años, un poco menos por ahí, lo compré original en GOG, porque bueno, dije, ya de tanto jugarlo trucho, vamos a aportar para este juego, aunque sea algo mínimo, que es lo que le pueda llegar a los desarrolladores ahora después de tantos años, pero bueno, vamos a aportarlo. Entonces lo compré, estaba en ese momento 5 dólares, cuando 5 dólares no era mucha plata acá en Argentina, y bueno, en ese momento lo compré. ¿Qué pasa? Ahora, bueno, claro, digamos, uno se encuentra con esto, que se baja el SOS 2020 y dice, bueno, ¿cómo hago para jugarlo, seguir jugando los truchos? Bueno, simplemente si se descargan una copia a cualquiera de Sensible World of Soccer, instalan este y eligen el ejecutable del que se bajaron, ya la instalación continúa, no hay un un excesivo control de seguridad por esto, yo creo que por cuestiones lógicas de copyright y demás, tenían que, al hacer esta modificación, tenían que exigir que el jugador eligiera el archivo EXO original. Pero bueno, muchas de las cosas que este nuevo juego tiene es la posibilidad de, bueno, digamos, de un menú previo, que yo no lo mostré, pero si alguno quiere, después en la descripción, en los comentarios me lo deja, y yo hago otro video mostrando cómo se instala y todo este juego, que ya digo, no es ninguna ciencia ni nada, pero bueno, podemos elegir en qué idioma tener los comentarios, qué tipo de comentarios tener, si los originales o de otros relatores, podemos elegir si queremos que esté o no la presentación del juego, o sea, que se puede skippear la presentación del juego, tenemos para agregarle diferentes tipos de tácticas, las, bueno, tiene un montón de cosas, ese pre-launcher, ese launcher, no, pre-launcher, ese launcher, y después el juego que en sí es el mismo, este juego, es el mismo de toda la vida, nada más que tiene las alineaciones actualizadas a 2020. Por tanto, yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa ya que, ah, bueno, además tenemos esta opción de controles, acá, esto también es nuevo, si, en gameplay, bueno, tenemos lo de siempre, pero, incluso yo le puedo poner, por ejemplo, en GameStyle le puedo poner Amiga, en vez de PC, DOS, de hecho, lo vamos a dejar en Amiga, como para mostrar algo distinto, los comentarios se los quería sacar, pero no sé dónde, no me acuerdo si están por acá, en Sound, en Audio, donde está, Audio, Comentarios Off, bueno, igual los comentarios se los, está en, yo creo que los puse en Español, no me acuerdo, pero bueno, lo dejo apagado igual. Bien, eh, Video, fíjense todas las opciones de video que tenemos acá, esto no está en el original, eh, esto es de esta versión, eh, podemos elegir diferentes configuración, yo no la voy a cambiar, porque, como estoy grabando, después se me descajeta todo, bueno, y en controles, yo puedo elegir, ahí me aparece mi joystick, puedo jugar hasta incluso con el mouse, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Esto, ojalá esto hubiese estado en el original, porque hubiese podido jugar yo, este, en competitivo con otra gente, que en realidad, en el original, se podía, pero sí o sí tenías que tener un joystick, y, eh, en ese momento, sí o sí tenías que tener una placa de audio, porque la placa de audio era la que traía el puerto del joystick, ¿no? Pero bueno, más, eso más que nada para el Sensible Soccer original, el del año 92, el del 96, ya, era más normal que las computadoras trajeran la placa de audio, eh, incluida. Bien, vamos a jugar una competición que yo mismo he creado, fíjense en Preset Competitions, tenemos lo mismo de siempre, pero vamos a cargar, yo acá me hice, me elegí todos los equipos que van a participar en el Libertadores 2020, eh, ¿qué pasa? Estamos en una época del año donde todavía no se definieron algunos repechajes de esta competición, para aquellos que nos ven desde Europa, les aclaro, la Copa Libertadores es como la Champions League, pero de Sudamérica, ¿sí? Se agarran equipos, los campeones de diferentes ligas de Sudamérica, de todas las ligas de Sudamérica, y participan en este, en este torneo, donde el, el sistema es grupos, todos contra todos, ida y vuelta, y después partidos de ida y vuelta hasta la final, que es, eh, final única. En este caso puse partidos, eh, digamos, puse para jugar a un solo partido, porque si no, se va a hacer muy largo, la idea es hacer un único video de esto, y la idea es que lo vean el primero de enero. No sé si va a poder estar, porque estoy sin internet ya hace como 5 días, pero bueno, vamos a ver si, eh, puedo subirlo, aunque sea desde alguna otra, a otro, otra casa donde tenga internet, a ver si lo puedo subir. Bueno, eh, señores, tenemos, como dije, había partidos de repechajes que no se jugaron, yo decidí, por mi cuenta, que, bueno, quienes ganaban en esos repechajes, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces tenemos, eh, pero la mayoría de los equipos son los que originalmente ya están sorteados para la Libertadores. Bien, tenemos, Grupo A con la Alianza Lima, eh, de Perú, Atlético Paranaense de Brasil, Corinthians de Brasil, y Deportivo Binacional, que creo que el Deportivo Binacional, si no me equivoco, es de Perú también, no sé, la verdad que no me acuerdo. Eh, Defensa, Defensa y Justicia es eso, de Argentina, Olimpia de Paraguay, Rearplay de Argentina, y Wilsterman, Jorge Wisterman, de, eh, del país de Bolivia. Atlético Tucumán, este es uno de los que hice pasar en el repechaje, Atlético Tucumán, es un equipo de Argentina, Peñarol de Uruguay, eh, Racing de Argentina, y San Pablo de Brasil. Tenemos Delfín, la verdad que Delfín, no, no quiero mentir, pero creo que es de Ecuador. Flamengo de Brasil, Tigre de Argentina, y Universidad Católica de Chile. Después tenemos, el Bolívar, que es de Bolivia, Cerro Porteño, de Paraguay, Junior, que es el Junior de Barranquilla, de Colombia, y Santos, de Brasil. El Colo Colo, eh, de Chile, el Estudiantes de Mérida, esto, si les digo alimento, no me acuerdo de qué país es. El Gremio de Brasil, y el EDU de Quito, este de Ecuador, ¿no? Después tenemos en el Grupo G, el América, de este, de Colombia, el Caracas de Venezuela, Independiente de Medellín, de Colombia, y Palmeiras. Y, eh, Boca Juniors, por el lado del Grupo H, Independiente, esto es Independiente del Valle, que no me acuerdo de qué país es, Libertad de Paraguay, y Nacional de Uruguay. Independiente del Valle, bueno, no quiero inventar, ahora después lo vamos a ver. Y bueno, y estamos, yo elegí a Boca Juniors, van a ver que las alineaciones, vamos a ver los primeros partidos, pero las alineaciones son, eh, tal cual, eh, las alineaciones son las de, eh, las que hasta ahora mismo, este, están en los clubes, ¿sí? Bien. Alianza-Lima, eh, primer partido, perdón, Atlético Paranaense-Corinthians. Arrancan los dos brasileños, se enfrentan entre sí, gana Atlético Paranaense 1-0. Defensa y Justicia-River, juegan en la cancha de defensa, ahí en, en Varela. Gana River 3-1. Racing-San Pablo, juegan en Avellaneda, gana San Pablo. Universidad Católica-Flamengo, gana Flamengo en Chile. Junior contra Santos, gana Santos en Colombia. LV Quito-Gremio, 1-1. América-Palmeiras, pierde 1-0. Libertad-Boca Juniors. Bueno, arrancamos jugando en Paraguay. Fíjense que dice, Boca Juniors-Argentina, ¿sí? Están todas las alineaciones, eh, como tiene que ser. Bufarini-López, bueno, Andrada, ¿no? Primero, Bufarini-López-Izquierdos, eh, Fabra. Tenemos a... Marcone-Almendra-Villa-McAllister- ¿sí? Esto está... o sea, no se ve el apellido completo. Hurtado y Reynoso. Lo que pasa es que McAllister... eh... me lo pone ahí, bueno, sí, en realidad es jugada de enganche McAllister, pero me lo pone ahí casi como un delantero, pero bueno. Eh, bien. Yo... lo que sí... no sé si será... Bueno, y en el banco, Rofo Alonso, Daniele De Rossi, eh, el italiano, Tevez y Soldano. Lo que sí estaba viendo no está Wanchope-Ávila. No sé si... ¿se fue de Boca, Ávila? Para mí no se había ido Wanchope de Boca, pero bueno. Eh, será que no. Y bueno, Alfaro sí ya no está. Alfaro ya lo rajamos. Pero bueno, eso pasa. En el fútbol argentino es muy difícil tener todo actualizado porque la verdad que los... no, no... es poco serio el tema de los... de cómo se trata al cuerpo técnico en el fútbol argentino. Es muy poco serio. No se les permite tampoco trabajar mucho. Si no tienen resultados, enseguida vuelan. Eh, no... no digo que sea el caso de Alfaro, que estuvo bastante tiempo, pero la realidad es que en el fútbol argentino, por lo general, no... los técnicos no son de... eh... de quedarse mucho tiempo, salvo algunos casos, no sé, bueno, Gallardo al River, pero es porque está ganando todo, ¿no? Bueno. Y acá tenemos, ven que ahí dice Libertad y a la derecha dice Paraguay, eh. Entonces, por eso digo, cuando tengamos dudas de dónde es un equipo, acá lo vamos a poder ver. Bueno, mira, está el Pepe Chamot. Este es un jugador que jugó en la selección argentina muchos años. El técnico de Libertad de Paraguay. Bueno, vamos a jugar... uy, puse exit y quería poner playmatch. Bueno, vamos a arrancar el partido. Ustedes van a ver que la jugabilidad es la misma de toda la vida. Eh, jugamos con la camiseta de visitante. La cancha, ahí. Ahora después le vamos a cambiar el estilo para que lo vean. Estilo D.O.S. para que vean que las canchas también las van cambiando. No sé si eso cambia en algo. Uy. No, creo que lo de la amiga, lo que te cambia es la jugabilidad. Porque veo que tiene una jugabilidad, un cachito diferente a la de... a la que yo estoy acostumbrado. Entendido ese. Como ven, los cantos de la hinchada también fueron modificados. Bueno. Arrancamos ya perdiendo. El festejo también es distinto. Levantan una mano sola en vez de los dos brazos. Fíjense que el marcador arriba de la izquierda también. A los ocho minutos... Valde Barreiro. Para el conjunto de Paraguay. Bueno, la pierde Villa. Bueno, y una Libertadores 20-20 que vamos a ver cómo se le da a los equipos... Uy. Argentinos en general. Con una buena cantidad de equipos. Y que bueno, que todavía faltan definir algunos. Porque como dijimos, este Atlético Tucumán está por jugar el repechaje. Esperemos que pueda jugarlo. Sería... Tengo entendido, la primera Libertadores de Atlético Tucumán. Así que bueno, esperemos. No, no sé si... Ahora que dije eso, estoy en duda. Oh, sí, sí. Porque el que ya jugó de Tucumán es Godoy Cruz, me parece. De Libertadores. Pero creo que Atlético no había jugado nunca. Pero bueno, como sea. La cuestión es que... Igual... A mí eso de que si es un equipo argentino, no. Yo la verdad quiero que la Libertadores la gane Boca. Y nada más, ¿no? O sea, no me importa otra cosa. Bueno. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa este año. Si tenemos un mejor papel. Ahora en Boca ha cambiado la dirigencia. Está Riquelme. En realidad, bueno, presidente Sameal, vicepresidente Pergolini. Y quedó también Riquelme ahí en ese trío dirigencial. Esperemos que tengamos algunos resultados positivos. Bueno. Se viene el segundo tiempo. Como ven, esto es exactamente igual. Han cambiado. Le han puesto las camisetas abajo. En el resultado. Yo creo que voy a... Voy a meter a Tevez por Hurtado. A ver si el Apache nos da... Nos puede dar un poco más de peligro ahí arriba. Ah, qué lástima. La pelota para el Apache, pero no. Bueno. De todas formas, esto lo estoy grabando en 30 de diciembre. Y hoy sacaron ya un parche para esto. Un parche que arregla algunos pequeños bugs que creo que detectaron. Yo, la verdad, no tuve tiempo de jugarlo mucho. Tampoco había detectado ningún bug. Pero bueno, como digo, como al no tener internet, no me lo pude descargar el parche. Pero bueno, ustedes ya después se lo descargan. Sin problema. Bueno, Andrada. Salvándonos las papas. A ver, chicos. A ver qué podemos hacer, eh. Ahí va. La casa del Apache. Ay, qué bien. Era buena, eh. Buen pase para el Apache que se filtró en el área. Lástima que no la pudo definir bien. No me quedó el ángulo para pegarle. Bien. A ver qué pasa. Bien. Lo sacamos. No. Bueno, hablando de Sensibil Soccer en el canal. Tengo ya grabado dos episodios de la... Un episodio y medio de la megaserie. Pero todavía no tengo los relatos hechos. Entonces, no lo puedo subir. Pero bueno. Ya pronto me voy a poner con el tema. Así ya subimos algún otro episodio de la megaserie. Que ya les adelanto que ya está por terminar la primera temporada en la primera división. Y ya creo que ya hay grabados partidos de la segunda temporada en primera división, eh. Así que bueno. Bueno. A ver qué pasa con esto. Perdimos uno a cero. Bueno. Como verán. Esperen que vamos a cambiar esto que les decía. Control. No. Esto no. Hay que ir a Gameplay. Acá. Le vamos a poner TOS. Bueno. Viene el Deportivo Binacional Alianza Lima. Gana 2-1 el Deportivo. Wilsterman Olimpia. 3-2. Pierden en Bolivia. Peñarol Atlético. No, perdón. 3-2. Pierden en Paraguay. Gana Wilsterman. Peñarol contra Atlético Tucumán. Gana 1-0 Atlético en Uruguay. Tigre del Delfín. 1-1. Bolívar Cerro Porteño. 1-1. Estudiantes de Mérida. Contra Colo a Colo. 1-1. Caracas Independiente de Medellín. Caen los venezolanos 1-3 en Venezuela. Nacional contra Independiente. Gana Independiente 1-0. Bueno, a nosotros nos convenía un empate ahí, ¿no? Eh, no. Bueno, sí, un empate. Bien. Alianza Lima Corinthians. Ganó Corinthians 4-2. Olimpia River. Bueno, River otra vez que gana. Atlético Tucumán-San Pablo. Pierde Atlético. Delfín Flamengo. Bueno, gana los brasileños. Cerro Porteño-Santos. Empate en Paraguay. Colo-Colo. Chile recibe a Gremio de Brasil. Le gana 5-3 Gremio. Partidazo ese. Independiente Medellín-Palmeiras. 3-1. Gana Palmeiras. Independiente Boca. Bueno, acá tenemos Independiente del Valle. Esto vamos a tener que mirar. Vamos a tener que mirar. Uy, ¿qué toqué? Ah. Acá. Es de Ecuador, Independiente del Valle. A mí me había quedado alguna duda. Bueno. Vamos con el partido, señores. Esperen que se me subió el volumen. Acá algo pasó. Sí, se me había subido el volumen. No sé por qué. Bueno. Ahora sí, camiseta de toda la vida. Azul y amarilla. Boca contra. Boca contra. Dijimos Independiente del Valle. Bueno. La pelota de McAllister. Ah. Fíjense cómo tiene hecha la sombra del estadio. De todo. Impresionante. Bueno. Cuidado. Bien Andrada. Ahí. Recibiendo la pelota. Cuidado. Falta, falta, falta. Bien. McAllister que la quiere jugar para Hurtado. Hurtado la pierde. Villa también. La recupera Fabra. Madre de Dios. ¡Uh! Qué cerca, por favor. Que estuvo eso. Bueno. Ahí. A ver si puede abrir la cancha. No. Pero muchachos. Ahí. Dios santo. No se puede... Ahí. Hurtado. A las manos del arquero. Que a todo esto... No me figuran los nombres... Ah, sí. Iba a decir, no me figuran los nombres de los... De los contrincantes. Pero creo que no aparece el nombre del arquero. Ahí. Hurtado. ¡Uy! Pegó en el palo. Reynoso. Vamos, eh. Vamos que merecemos la victoria, señores. Pero... Será posible. Bueno. Ya nos fundimos el primer tiempo. Fíjense. Cuando toco acá para ver los cambios, fíjense el detalle, ¿no? De... Ahí el... El médico. Eh. El cuarto árbitro. Ahí como un asistente. Y la hinchada también. Eh. Como tiene representado ahí. No. Está todo muy bien. Bueno. Yo creo que lo que vamos a hacer es... Vamos a cambiar esto. Vamos a poner un 4-3-3. Y lo que... Para un cachito. Lo que vamos a hacer es... Claro, ven. Acá me queda almendra. Esto no. Vamos a poner... Soldano por almendra. Y va a entrar Tevez por McAllister. Vamos a meter un poquito más de presión ahí arriba. A ver si... A ver si conseguimos... Porque la verdad es que si no le podemos... No podemos ganar este partido... Se va... Se va a complicar la clasificación porque le puse un solo partido yo. Bueno. Ay Dios, Antor. Andrada. De lo que no salgo Andrada. Ese es el típico gol... Que te puede hacer la máquina del Sensibus Soccer. Tiro de lejos. Le mete rosca al final. Bueno. ¿Qué pasa acá muchachos? Madre mía. Y ahora... Ahí. Dale. No. ¿Cómo va a fallar ese tiro? Ah, sí. Aparece el nombre del arquero Espino. Uy. Amarilla para Pellerano. Uy. Y pegó en el travesaño. Dale, dale, dale. Correla. Uy muchachos. Por favor. Qué mal que estamos, eh. Hola arquero. Madre mía. Los anuncios. Fíjense. Xul, Cannon, Fodder. ¿No? Todos anuncios de los juegos. Míticos de la época. Bueno, Xul no tan mítico, pero bueno. Bueno. 0 a 0. Vamos a sacar un punto. Vamos a tener que ir a matar o morir en el último partido. Y no sé así todo. Si nos alcanzará para... Para pasar de ronda. Esto se me sube el volumen cuando vuelvo al menú. Ya me di cuenta. Ahí está. Bueno. Binacional. Atlético Paranaense. Gana Atlético Paranaense. Que ya está clasificado. Prácticamente. Wisman defensa. Empate. Empate 0 a 0. Un punto lo para cada uno. Peñarol Racing. Gana Racing. Que se pone ahí a tiro. Tigre, Universidad Católica. Gana la U. Bolívar Junior. Bueno, gana Junior. 2-1. El Edu de Quito contra el Estudante de Mérida. Gana Quito. Ganan los ecuatorianos. Caracas, América. Ahí en Venezuela. Empatan 0 a 0. Nacional Libertad. A ver. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Bueno. ¿Qué nos interesa? A nosotros nos falta un partido. Que precisamente es contra. Nacional. Entonces nos interesa que gane Nacional. Que Libertad nos sume. Y que con eso. Pasa que después juega Libertad Independiente. Y puede. Ya ahí igual dependemos de. De eso. Igual gana Libertad. Y ya. Uff. Para pasar nosotros. Tiene que perder Independiente. Y encima nosotros tenemos que ganar. Por una diferencia de gol. Importante. Porque fíjense. Que. Bueno. Independiente tiene. Un gol a favor. Bueno. Tampoco. Sí. Tampoco va a estar imposible. Pero bueno. Hay que ver qué pasa en el partido de ellos también. Bueno. Corinthians. Deportivo. Binacional. Gana Corinthians. Ya. Prácticamente clasificado. El Corinthians. Sí. Está clasificado. River. Wisterman. River que gana. Bueno. River. Gana todo. 9 puntos. Zapalo. Peñarol. 3-1. Flamengo Tigre. Gana Flamengo. Ya vamos viendo. Cómo se va. Perfian. Tigre ya se quedó afuera. Claramente. Peñarol se quedó afuera. Así que bueno. Santos Bolívar. Gremio. Estudante de Mérida. Gana Gremio. Palmeiras Caracas. Gana Palmeiras. Boca Nacional. Bueno. Acá está el tema. Tenemos que ganar. Y por una diferencia bastante amplia. Vamos a hacer unos cambios acá. Porque esto ya. Ya. Se. Se ha ido. La cosa. A ver. ¿Qué pasa acá? Hurtado. Se va a entrar. Tevez. A mí no me importa que. Que el. Nuestro queridísimo. Ayudante. No esté de acuerdo. Hurtado. Va a jugar claramente. Por McAllister. Almendra. Se va a ir por. Soldano. Vamos a jugar con los tres delanteros. Ahí bien. Arriba. Y después tenemos. Y Marcon. A ver. Danieli de Rossi. No. A ver. Ojo que McAllister tiene buen tackling. Lo vamos a meter a McAllister por Marcones. Ah no. Pero. Marcones tiene speed. No. Vamos a dejarlo así. Porque esto no. No. Esto no lo vamos a tocar. Aunque. Podríamos meter. Ahora que lo pienso. Un 3-4-3. Para meter más gente en el medio. No me parece una mala idea. Bien. 3-4-3. Entonces. López. Buffayne y Fabra. Bien. Izquierdo se va. Izquierdo se va. Lo vamos a dejar a Marcones. Y ahí lo vamos a meter a McAllister. Eh. Ahí va. Bien. Vamos a ver qué pasa. Ah. Ah. Acá. Uruguay. El Nacional de Uruguay. Bien. Vamos a ver. Bueno. Jugamos en la bombonera. Eh. Vamos. Mítico estadio. La bombonera. Ahí. Ya se siente el. El calor de la gente. Alentando. Saca Tevez. Ahora Hurtado. Hurtado para Tevez. Ay. Ay. Se la quedó Mejía. Bueno. Bien. Ahí. Robando Tevez. Peleando. Como siempre. Como es de esperar en estos partidos. Carlitos Tevez. Siempre. Una. Una garantía. Ahí arriba. En el sentido de que. El tipo. Puede haber. Futbolísticamente. Puede haber perdido ya mucho. Pobre. Por. Por ahí. Por la edad. Por muchas cuestiones. Pero siempre. Con el corazón en la mano. Te juega. Eso. Eso no ha cambiado. Bueno. Qué pasó. Se me lesionó uno. Bueno. Izquierdo 2. Va a terminar entrando. Se lesionó López. Bueno. Bueno muchachos. A ver si paramos con la falta. Lo que pasa es que ahí. No hay nadie arriba. O sea. Tiro el tiro libre. Las tienen que correr atrás. Porque no. No. Chabón. Anda a agarrar la pelota. Soldano. ¿Qué me haces? Bueno. A ver. Uh. No, no, no. La arquera. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Nos queda muy poquito. Para el milagro. Tengo que hacer por lo menos dos goles. La verdad que. Este año. La gente de Sensibil Soccer. Nos dio un Boca. Complicado. Va a ver que. Uy. Va a ver que trabajar y mucho. Para. Para ganar con Boca. Este año. Uy. Va a ver que trabajar mucho. Sobre todo las alineaciones. La. 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 La táctica. No sé. Igual como saben ustedes. Yo siempre juego. A este juego bastante. Así que. Seguramente me empiece un. No para el canal. No. Si no. Yo. Este. Para jugar yo en privado. Me empiece un modo carrera con Boca. Pero bueno. Voy a tener que tirar de mucha. De mucha imaginación. Para acomodar la táctica. Porque por lo que veo. El equipo. Flojito. Muy poca velocidad. Eso. Gol. Tevez. Carajo. Muy poca velocidad. Eso es muy. En el. Sensible Soccer. Fundamental. La velocidad en los jugadores. Y si no. Tenés que suplirlo con táctica. Que el equipo sea corto. Entonces. Que tengas opción de pase. Todo el tiempo. Porque si no. No podés. Trasladar la pelota. Y llegar hasta el arco contrario. Eso es lo bueno de este juego. La maravilla. De este juego. Y en definitiva. De los juegos que tienen. Un nivel de edición de táctica. Como lo tiene. Sensible Soccer. Que te permite. En cada lugar. Donde está posicionada la pelota. Decidir dónde van a estar los jugadores. Entonces. A raíz de eso. Uno puede. Bueno. Crear. Tácticas bastante profundas. Bueno. Bueno. Ganamos. Pero no. No alcanza señores. Porque. Se ganó. Gol de Tevez. Pero no alcanza. Se me sube el volumen. Dale con esto. Ahí. Fíjense. Que ahí. Tendría que haber hecho. Por lo menos un gol más. O dos goles más. Me parece. Bueno. No pasa nada. Bien. Última ronda. Fíjense. Alianza Lima. Atlético Paranaense. Gana Atlético Paranaense. Puntuación perfecta. Olimpia. Defensa. Gana defensa. Y va a pasar River y defensa. Los dos equipos argentinos pasan en ese grupo. Bueno. Atlético Tucumán. Racing. Gana Racing. Pasa Racing y San Pablo. Acá Delfín y Universidad Católica. Si Delfín gana. Y después. Sí. Tiene que ganar Delfín para. Para clasificarse. No. Empatan. Bueno. Acá tenemos. Santos Junior. Y. Santos Junior. No. Perdón. Cerro Porteño Junior juegan. Si Cerro gana. Clasifica Cerro. Sí. Ahí se puso Cerro Segundo. Colo Colo. El Edu de Quito. Lo mismo. No. Acá. Depende de la diferencia de gol. No. Empataron. Bueno. Independiente de Medellín. América. Lo mismo. Si América gana. Pasa. Ganó América. Pasa América. Palmeiras y América. Pasan. En la siguiente ronda. Independiente de Libertad. Bueno. Igual. Imagínense. Libertad le ganó 3 a 1. Ah. Pasamos nosotros. Sí. Increíble. Claro. Claro. Era una de las cosas que yo no había tenido en cuenta. Que era que si Libertad le hacía muchos goles a Independiente. Pasábamos nosotros. Claro. Por qué empieza a sumar goles en contra. Bueno. Increíble. Increíble. Completamente. Porque Independiente tenía que perder. Pero nosotros teníamos que haber ganado por más para ya poner unos segundos al terminar nuestro partido. Pero ojo. Fíjense lo que pasó. Así que. Con un solo gol. En toda la ronda. Logramos pasar. Esto es vergonzoso. Pero bueno. Pero real. Bien. Hemos pasado. Bueno. Genial. Nos regalan. Nos regalan. Nos regalan los octavos de final. Y quedaron. Boca. Atlético Paranense. Imagínense que Atlético Paranense. Primero de su grupo. Yo le. Eso. En el censo de soccer. Cuando uno edita el torneo. Se lo puede configurar. Que respete esas cosas. Yo le puse. Le marqué que sea seeded. Si. Semillado. Significa en castellano. Que sería que. Respeta esto de que. El que salió primero de un grupo. Luego cuando le arma los octavos de final. Se lo arma. Contra el segundo de otro grupo. Y en este caso. Nosotros debemos haber sido sin lugar a duda el peor segundo. Y nos mete contra uno de los mejores primeros. Porque Atlético Paranense. Y al igual que River. Habían sumado nueve puntos. Bueno. América River Plate. San Pablo. El Eudequito. Cerro Porteño Flamengo. Santo Universidad Católica. Gremio Racing. Palmera Defensa y Justicia. Corinthians Libertad. Bien. De Argentina pasó. Boca. River. Racing. Y defensa. Lo vamos a dejar así. La verdad que. Lo vamos a mantener. A López lo vamos a sacar por izquierdos. Y vamos a ver el oponente. Atlético Paranense de Brasil. Bueno. Ahí lo tienen. Un equipo muy volcado atrás. Pero que tiene ahí a Rubén como único. A Marco Rubén como único delantero. Bien. Se viene el partido por octavo de final. Copa Libertadores 2020. En esta especie de simulación que estamos haciendo al principio de este 2020. Aquí en el canal de Paul de Indie Gamer. Vamos a ver. Sacala. Ahí va. No papá. Pero tenés que reventar ahí. Bueno. Madre de Dios. Ah bueno. Fíjate. No, no, no. Antes la había atajado al arquero. Palo. Y ahí el arquero otra vez. Impresionante. Voy a pegarle otra vez. No me acuerdo. Lástima que no te muestra. No te lo retrocede más. Bueno. Atención eh. Soldano la pierde ahí. Bueno. Pero que está pasando señores. Por favor. Uy. Falta. Bueno. Atención que yo le puse esto. Claro. Partido único. Eh. Como dije. Puse todo partido único. Para que no sea. Uy. Para que no sea tan. Tan extenso. Y si empatamos. Ahí bueno. Alargue y luego penales. ¿No? Pero bueno. Difícil el empate acá. Porque esto. Me están cascoteando el rancho. Como quien dice. Bueno. Vale. Soldano. Por favor. No está a la altura soldano eh. No me gusta. Uy. Uy. Bien. 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 Bien sacada Fabra. Ahí. Macalister. Ahí. Te ves. Ah. No. Qué buena. Bien. Bien. Una buena jugada hicimos eh. Bueno. Centro de Bufarini. Ay no. Cómo se la perdió hurtado ahí de cabeza. Bien. 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 Me gusta. Me gusta. Bueno. De momento vamos a dejar así eh. No vamos a tocar nada. Uff. Te ves. Hurtado. Para Tebe de vuelta. Ay no. No le pude dar efecto. Bueno. En realidad. Tiene muy mala calificación. En efecto. Evidentemente Tebez. Entonces. No le pude dar rosca. Al disparo. Bueno. Qué pasó muchacho. Uy. Qué lío que armamos ahí eh. De casualidad. Eh. Le pegué yo con el. Pensé que le había. Dale. Ay no. Hurtado. Pensé que le había pegado el. El jugador contrario. Le había pegado yo con mi propio jugador. Entonces el arquero. Ya no la agarró con las manos. La agarró con el pie. Eso es algo que hay que decir en este juego. No sé por qué. Pues yo creo que en el año. Cuando este juego se hizo. En el año 96. No existía la regla. De que el arquero. No la podía agarrar con la mano. Estoy. Madre de Dios. Mirá el gol que me hace. Por favor. No lo puedo creer. Bueno. Acaba el sueño. Porque esto ya era demasiado. Decía que el arquero. La podía agarrar con la mano. Cuando se la pasaba uno de su. Un compañero. Digamos. Y en este juego no es así. En este juego si se la pasas al arquero. La lleva con el pie. Uy no. Encima fallé el cabezazo. Solano. Soldano digo. Bueno. Bueno. Listo. Está bien. Alcanzó para. Para lo que alcanzó señores. Perdimos un a cero igual. Tuvimos nuestras chances. Estuvimos en el primer tiempo. Hubo chances. Ahí espero. Dale con el volumen. Ahí está. Bien. América River. Gana River con lo justo. San Pablo LDU. Ganó LDU de Quito. O sea. Ganó la Liga Universitaria de Quito. 4-3. Muy bien. Cerro Porteño. Flamengo. Ganó en penales. ¿No? Uy. Flamengo ganó 1-0. Santos. Le ganó 1-0 a la Universidad Católica. Gremio Racing. Palmeira Defensa. Corinthians Libertad. Bueno. Racing gana en penales. Palmeira pasa. Bien. Cuarto de final. Corinthians Atlético Paranaense. Gana Corinthians. River Palmeiras. Ganó Palmeira en penales. Uy. Quedó fuera arriba. Bueno. A ver acá. A ver si Racing puede ganar y ser el único equipo argentino en mantenerse en la Liga. En la Libertadores. En la Libertadores sí. Santos Flamengo. Empata 0-0. Bueno. Corinthians Flamengo. Todo brasileño. Corinthians Flamengo. Palmeira. Y Racing nomás que quedó. Bueno. Corinthians Flamengo. 0-0. Ganó Flamengo 5-3 en penales. Palmeira Racing. No. Pierda Racing. Final brasileña. ¿Y quién se lo va a llevar? Para mí gana Palmeiras. Sí. Ganó Palmeiras por penales. Bueno. Ahí está. Un poquito la representación de la Libertadores 2020. Y vamos a hacer para terminar ya. Una. Sí. Vamos a hacer una copa. Con una sola ronda. Partido único. Y vamos a poner. Acá le vamos a poner. ¿Cómo le dicen en España al clásico? El derbi. Ah. No me deja dejar espacio. Bueno. El derbi. Ahí va. El derbi que va a ser. Vamos a elegir. Ya que mucha gente de España nos ve. Vamos a elegir. Vamos a jugar un. Un Atlético. No. ¿Cómo es? Un Real Madrid Barcelona. Yo voy a jugar con el Barça. Contra el Real Madrid. ¿Eh? Ahí va. Sí. Y vamos a hacer una cosa. Esperen que. Antes que nada. Voy a jugar. Con el Joystick. Ahí. ¿Eh? Ahí va. Bueno. Como pueden ver. Ter Stegen. Semedo. Piqué. Lenglet. Alba. Rakitic. De Jong. Arthur. Antoine Griezmann. Messi. Y. Lucho Suárez. En el banco. Neto. Roberto. Vidal. Busquets. Dembélé. El equipo de. Ernesto Valverde. Y acá vamos a ver. Al Real Madrid. Con Courtois. Carabajal. Barane. Ramos. Marcelo. Cross. Casemiro. Modric. Hazard. Bale. Y Benzema. Y. Este. Bueno. Suplente. Ariola. Mendy. Valverde. Rodrigo. Y. Jovic. Bueno. Vamos a. Y se inician. Bueno. El técnico. Obviamente. Este partido. Se lo vamos a dedicar. Alcano. Que es hincha del. Perdón. Es hincha del Real Madrid. Así que. Bueno. Vamos a ver. Cano. Si podemos vencer a tu equipo. Bien. Atención. Suárez. Para Messi. Bueno. Se arranca. Pegando. Rakitic. Para Suárez. Uy. Pegó en el palo. Madre mía. Bueno. Yo sé que el cano. No es muy del. Uy. No es muy de Sensibil Soccer. Así que no creo que vea este video. Pero bueno. La dedicación está hecha. Si lo ve. Lo ve. Y si no. No pasa nada. Bien. Uy. Palo. Madre mía. A ver si juego mejor con la. Con el pad digital. Que con el analógico. Y va un poco mejor. Bueno. La verdad que anda perfecto. El tema del joystick. Así que ya saben gente. Se meten en Sensibil Soccer. De. Si. Y ahí se pueden bajar. El. Madre de Dios. Se pueden bajar el. El juego. Continuamos. Perdón. Tuve que. Que pasó. No. Ah. Me falló el. No. Fue mi culpa. Le desactivé el analógico. No sé por qué. Le desactivé el digital. Digo. Al Joysteam. Me olvidé que estaba jugando con el digital. Le desactivé el digital. Y me hicieron el gol. Bueno. No pasa nada. Eh. Pasa que tuve que atender el teléfono. Bueno. A ver si podemos meterle un gol acá al Real Madrid. Ter Stegen. Bueno. Modric. Otra amarilla. En el Real Madrid. Que se carga de amarillas. No puede ser. Courtois. Bueno. Benzema. Mamita. Que golazo que me hizo. Ahí si no tengo nada para decir. Gol. Suárez. Ahí. Claro que sí. Vamos. Vamos vamos. 2-1. Bajo. A ver. Que esto se puede. Tranquilo. Tranquilo. Acá podemos doblegar a. Al merengue. Y lo puse así. En vez de poner un friendly. Lo puse así. Como si fuese una copa. Para que. Precisamente. Para que si. Hay algún. Para que si hay empate. Podamos definirlo de alguna manera. ¿No? Porque si no con el friendly. Queda en empate. Nada más. Bien. Karim Benzema. A ver. Lo suyo sería poder. Ahí. Tener una. Ah. Con Messi. A ver si lo podemos explotar al lío. Ahí va Messi. Ay no. Uy. Era buena la pelota de Messi. Para Suárez. Pero. No llegamos. No llegamos con Lucho. Uy. Ay 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 ay. Qué delantero ese Suárez. La verdad es un. Impresionante. Tipo. Es un. Una polenta. Tiene. Bueno. Uf. A ver si podemos. A ver si podemos. A ver que podemos inventar acá. Vamos a sacar a Griezmann. Vamos a meter a Dembélé. Por Antoine Griezmann. Por Antoine Griezmann. Que por ahí puede estar jugando en Inglaterra. Pero. La realidad que no. No hay mucho para decir. Dale. Ay no. Se habían equivocado ahí. Ay Lucho. 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 Qué oportunidad que tuvimos con Suárez ahí. Ay 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 ay. La tuvimos en la última. La tuvimos en la última. Me atoló André. Me atoló André. Bueno. Señores. Ahí lo ven. 2-1. Caímos con el Real Madrid. Pero bueno. Para que vean. Para que tengan en cuenta. Que está súper actualizada. Las. Las plantillas. De los equipos. Este. Y bueno. Y tengan en cuenta. Este Sensibus Soccer 2020. Que lo pueden bajar gratuitamente. En la página sensibusoccer.de Abajo en la descripción. Les dejo. El enlace a la página. Descárguenselo. Tienen dos versiones. El Total Pack. Y el. El instalador común. Les recomiendo el Total Pack. Que tiene una serie más de opciones. Para elegir antes de arrancar el juego. Pero bueno. Nada. Espero que les haya gustado el video. Este es el primer video del año. Así que les deseo. A todos. Que tengan un excelente 2020. Que arranquen. Con todo este nuevo año. Y por supuesto. Nos seguimos viendo por el canal. Y este. Que podamos jugar muchos. Muchos juegos. Este 2020. Y pasarlas súper bien. Aquí en Polding. Gamer. A cuidarse gente. Chau chau. Hasta la próxima.